A la hora de 12 vamos a iniciar la inauguración de, bueno, es una exposición que vamos a hacer ahí en Paseo Reforma y es respecto a los talleres de pintura, dibujo y manualidades. Estas exposiciones, pues, van a mostrar el trabajo de nuestros estudiantes de estas disciplinas de artes plásticas y es a partir de las cuatro y media de la tarde que los citamos. Vamos a estar en uno de los locales de Paseo Reforma, ahí cerca de donde está el cine y, pues, están todos invitados. La verdad yo creo que es una oportunidad muy buena para que las personas conozcan lo que se puede lograr después de todo un semestre de estudio aquí en nuestras Casas de la Cultura.